José Luis Abarca, exalcalde de Iguala y su esposa María de los Ángeles Pineda fueron detenidos esta madrugada en un operativo realizado por autoridades federales en un domicilio particular de Ixtapalapa en el Distrito Federal. Están señalados por la PGR como autores intelectuales del ataque y desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. La auxiliar de enfermería Teresa Romero, quien ingresó el pasado 6 de octubre con positivo de virus de ébola al Hospital Carlos III de Madrid, recibirá el miércoles el alta médica, informaron fuentes del hospital. La paciente superó el virus el pasado 21 de octubre. Desde el sábado, Romero está sometida a observación rutinaria y puede recibir visitas. El huracán Vance, ahora categoría 1, comenzaba a debilitarse este martes mientras avanzaba a las costas del Pacífico de México. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos informó que Vance podría debilitarse hasta convertirse en tormenta tropical, para cuando alcance las costas mexicanas. Los vientos alcanzaron los 165 kilómetros por hora. La presidenta argentina, Cristina Fernández, seguía internada el lunes con pronóstico estable, tras ingresar a un hospital de Buenos Aires aquejada de un cuadro febril infeccioso de bacteriemia. Se realizaron estudios complementarios que confirmaron el diagnóstico previo a signoiditis, dijo el parte médico. La empresa Superboletos dio a conocer que los boletos para la ceremonia inaugural de los Juegos Centroamericanos Veracruz 2014 se agotaron. Las personas que adquirieron sus boletos podrán canjearlos hasta el 13 de noviembre en las taquillas de Luis Pirata Fuente, el Auditorio Benito Juárez y algunas tiendas deportivas de Veracruz y Jalapa. El Auditorio Benito Juárez